Y a ver qué pasa. Por el momento voy contigo José Ramón. Bueno, se habla de Rodolfo Pizarro, muy joven, debutó en 2012, es un jugador del Pachuca, mediocampista, nueve torneos con el equipo del Pachuca, ha hecho 10 goles en la primera división, no es goleador, es un hombre de medio campo, tiene un título de liga, un subcampeonato en la clasura 2014, tiene seis partidos jugados y un gol con la selección mexicana. Vamos a escuchar a Hernando Moris, que tiene información de Chivas, porque Higuera está mandando twitters, pero no contesta al teléfono Higuera. José Ramón, compañeros de los Capitanes, un gusto saludarles desde esta capital jalisciense, donde las Chivas Rayadas del Guadalajara han regresado a los exámenes médicos después de un periodo vacacional, sin embargo, el tema es Rodolfo Pizarro y su inminente llegada al Club Tapatío, después de que sabemos ya existe un preacuerdo entre las directivas, la de Pachuca y por supuesto la de Chivas, para que se concrete esta negociación cercana a los 14 millones de dólares, son las cifras a las que nos hemos podido acercar, a las que nos hemos podido enterar, y Chivas buscará darle un contrato, blindarle a largo plazo. Se habla de cuatro o cinco años de contrato para el futbolista de los Tuzos del Pachuca, apenas de 22 años de edad, pensando Chivas en darle ese valor, esa vitrina, incluso saben, es un jugador de selección nacional que a largo plazo puede redituarles, como una inversión en caso de venderle al fútbol europeo o algún otro club. Chivas ya es cuestión de que lo haga oficial, con una última firma de ese contrato, por parte de los tres involucrados, tanto el club como el jugador, y por supuesto las Chivas Rayadas, para entonces sí, darlo como un hecho, darlo como oficial esta inminente llegada de Rolfo Pizarro, para reforzar el equipo de Matías Almeida de cara al 2017. El equipo, por su parte, reportó exámenes médicos, lo hizo Carlos Alcido, a pesar de que no ha renovado todavía su contrato, terminó su vinculación contractual en este semestre, y tendrá que renovar para estar al menos seis meses más, dice que va por buen camino, sin embargo, todavía no estampa su firma, mientras que Carlos Fierro también ya regresó el elemento que estuvo a préstamo un año con los Gallos Blancos del Querétaro, reportó este día exámenes médicos, esperando saber si Matías Almeida lo tomará en cuenta para la pretemporada, o si bien le encuentran cupo en algún otro sitio de esta Liga MX. El equipo mañana estará viajando hacia la ciudad de Cancún, para hacer la parte fuerte de su pretemporada. Bueno, muchas gracias, Hernando Morís. Ahora, ¿cómo se hizo la operación de Pizarro? A ver si la podemos platicar rápidamente. Tú sabes, ¿no? ¿Cómo fue? Guzmán pertenecía a Chivas. Pachuca quiere quedarse con Guzmán, entonces le ponen un precio de cuatro millones de dólares a Guzmán, para que se quede en Pachuca. Estaba a préstamo a cambio de cota. A cambio de cota. El otro que estaba a préstamo era el Pitos. El Dedos López. El Dedos López. El Dedos López. También le ponen una cotización de cuatro millones de dólares, aparentemente, son ocho. Lo de la Jara pone seis en efectivo. Para pagar a Pizarro. Para pagar a Pizarro, catorce. Son catorce. Catorce. Catorce es un jugador caro. Eso es futbolísticamente. Carísimo. Para el fútbol mexicano, un jugador mexicano. ¿Dónde hay que firmar? Están por, de hecho, ya por hacer oficiales. Se carecen los jugadores mexicanos cuando son para Guadalajara o para quien más. Sí, de acuerdo. Tiene un poco de troike también, ¿no? Bueno, hay un poco de troike. Tiene mucho mérito que hoy Chivas se esté gastando, porque hace algunos años, esa era la justificación. No nos venden, son muy caros, los suben. Hoy Chivas dice, quiero un equipo competitivo, quiero un equipo campeón que pelea. Hay que meterle, y ni modo, va por Pizarro. Más allá de que su cantera también trabaja bien, ¿eh? Chivas en la sub-20, su-17. ¿Qué dice José Luis Siguera? Aparece simple. José Luis Siguera, ¿qué dice? Ha puesto varias pistas, si es del norte, signo Acuario, entre, que es de febrero, entre el noventa y el noventa y cuatro. Aquino y Pizarro entran los dos, pero bueno, sabemos que es Pizarro que está viajando ya para Guadalajara. Querido Aquino. Aquino también tiene, es del noventa, tiene veintiséis años ya. Aquino es del noventa, veintiséis, veintiséis, veintisiete ahorita en febrero. Es un buen jugador Pizarro, ¿no? Pero si dicen que del norte, Pizarro. Es de Tamaulipas. Sí, de Tamaulipas. Es de Tamaulipas. Y aquí no es de Oaxaca, pero juega en el norte, entonces lleva Jiribilla. Ahora, Rafa, ¿dónde? Buen jugador. Buen jugador. ¿Para jugar dónde, Rafa? No hay medio. Sí, ahí. No hay medio. Es que como interior por derecha hay jugador Belín. No, no hay medio. Para jugar más del culit. ¿Dónde intentaron poner el culit? Atrás del centro delantero. Porque también puede jugar, lo hizo en Pachuca, como lateral. No, pero es un desperdicio. Yo también creo, pero bueno, puede jugar. Yo porque sé que al Chapito Sánchez le querían poner competencia. Estaban buscando un lateral. No, viene Javier Abella también, de Santos también. Bueno, y incluso Pizarro Javier más adelante. Pero también sonó Navarro, ¿eh? Navarro no lo conoce, Higuera. Ese día dijo que no lo conocía. Sí, nos comentó eso. ¿No sabe quién era? No, pero al medida le puede decir Navarro. Pero fue muy franco, ¿eh? Muy abierto. Sí, sí, sí. Digo, es raro, porque es un jugador. No lo conozco. Nivel de selección, ¿eh, Navarro? Pero creo que la edad ya no, porque compran jugadores menores de veintiocho años. Todos los que... Abella es menor de veintiocho años. Sí, claro. Y yo sé que Abella iba para... Ahora, Navarro estuvo Atlante y luego desperdiciado en Tigres. Sí, sí, sí. No jugó prácticamente entonces, ¿no? Y acá en el León otra vez renació... Muy bien. ...nivel, ¿eh? Sí, muy bien. Jugando muy bien. Jugando muy bien. Ojalá renazca el Gullit. Bueno, el Gullit es su elemento. Si no renace ahí, no va a renacer en el León. Entonces, ¿quién jugaba ahí? Fíjate qué características de jugadores tan diferentes. Magallón. Sí. Ahora juega en Argentina Magallón. Sí, por eso. En Lanús. Jugada de lateral derecho. Si tú ves el perfil de jugador de Magallón y ves el de Navarro, son exactamente lo opuesto. Bueno, Magallón fue titular con Matosas en el bicampeonato. ¿Qué gol le fue ayer Tevez como Gallunius? ¿Qué gol le metió Tevez ayer como Gallunius? ¿No lo viste? Ahí, claro. ¿El gol de Tevez como Gallunius? ¿No lo viste? A Tevez lo quieren llevar a China, un equipo lo quiere pagar 40 millones de euros. Pero ¿Ustedes no quiere? No, parece que sí, ya le está. 40 millones ya parece que le pareció la oferta. Ya para retirarte no viene mal. Y a Alexis 24 millones de euros.